¡Una, dos, y tres! ¡Wow! ¡Fuertes los aplausos! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Hola! Dice que me he lastimado. Mira al frente. Yo no me puedo haber lastimado. Esas cosas son... ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¿Viste lo que hizo? ¡Wow! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a mano, ¡Aquí está! ¡Vamos a instalar! ¡Metro zona! ¡Sinco, dos! ¡Zona! ¡Susas! ¡Uno, seta, matando! ¡Susas! ¡Aquí está! 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 ¡No vamos a amarrar aquí! ¡Lo único que tienes que hacer es repetir los mismos pasos que yo! ¡Está bien! ¡Así que estoy preparada! ¡Páralo por favor! ¡Vas a anudarlo por acá! ¡Yo lo voy a... ¡Mi cabrera! ¡No! ¡No pasa! ¡Está amarrado caballero! ¡Claro que sí! ¡Así ya no puedo hacer trampa! ¡Agarra! ¡Esto! ¡Ella va! ¿Lo viste? ¡Guau! ¡Cuánto aplauso! ¡Está súper entrenado! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto!